hola buenos días espero que se encuentren todos muy bien y les doy la bienvenida a mi canal una vez más en el vídeo del día de hoy vamos a hacer compras vamos a ojear el catálogo de abón usa para que ustedes se den una idea en lo que viene no y bueno es la campaña número uno así es como viene esta campaña en un color turquesa muy bonito y aquí dice compras de últimos de último minutos y bueno esto es lo que lo que viene como ven no varía mucho de campaña en campaña bueno por ahorita por la temporada no me imagino que la campaña número 2 vendrá diferente ya con lo de valentine's day bueno aquí hay unas cremitas de mano de la línea care y moisture therapy a mí me gusta mucho la moisture therapy la que no la he probado son cremitas de cartera de tamaño cartera y bueno en este catálogo vino mucho de joyería que no me gusta el de la pequeña aquí están de nuevo los perfumes el haiku y el pasión unas burbujitas más maquillaje esto que era o este era shower gel, body lotion y body mist un juego miren con champagne y vainilla ya les había comentado que los body mist de abono me gustaron en una campaña que compre ahí los tengo nuevecitos ni a mis hijas les gustaron así que con estos no me aventuro mucho o más si no me aventuro ya aprendí con aquellos si no me gustaron es mejor ahí ahí parar y seguir comprando lo que pues ya conozco demasiado maquillaje yo en esto no hago nada de compras aquí pues ya les comenté en mi video en donde me presento que realmente yo no gasto nada en esto nunca lo he hecho así que pues no en esto no no invierto nada mi dinero y bueno aquí vienen las fragancias todo se ve que va a ser lo mismo aquí está la colección para wey haiku la rare me di cuenta que en la campaña 24 si me parece que es la 24 24 no en la 25 y ya en esta en la campaña 1 ya no viene el imari elixir así que ya me regresé a los catálogos viejitos para ver donde lo empezaron a anunciar y lo empezaron a anunciar en la en la campaña 24 me parece déjenme aquí los tengo todavía en la campaña 24 fue donde ya dijeron que hasta agotar existencia sí en la 25 en la 25 lo empezaron a anunciar así miren hasta agotar existencia y bueno pues ya en esta ya yo creo que ya se terminaron así que en la campaña número 1 pues ya desapareció a ima a bon amén imari elixir ya no está así que ahora voy a tener que cuidar el que el que tengo quería terminarlo pero al ya no poder reemplazarlo pues sí le voy a dejar un poquito no quiero que si no lo luego si no lo pudiera encontrar pues al menos tengo lo he cuidado no y por aquí ya nomás la el perfume today ya los vestiditos rojos y negros ya desaparecieron completamente en esta campaña ya solamente queda prima a prima nor y today y esta pues nuevecita velvet la colección clásica esta se llama avon stories también de estas no compré ninguna y es todo lo que es de perfumes no nada nuevo como pudieron ver tampoco en esta campaña y aquí pues skin care de avon el skin care solamente he probado en una que otra cosita pero no no todas las cosas de productos de este tipo he probado de aquí por ejemplo he probado esta que es como se llama esa new vitale o vital esa es la línea que yo he probado en miniaturas a ver si ahorita salen las miniaturas y la más la más económica de aquí o esta este set pedí un día son minis pero super minis miren .5 onzas 2 por 16 esta es la única que he probado y las pedí chiquitas por lo mismo para probarlas y ver realmente si si veía algún cambio para poder este comprarla grande porque si viene un poquito grande a mi cara perdón y bueno pues ya después de que las terminé no encargué y de aquí solamente he probado este que si es muy bueno si limpia muy bien te refresca bastante no los elimina pero si te limpia y de aquí estas cremitas si las probé bastante en mis 20 estas eran las que compraba porque pues son miren 10 dólares no se compara a 40 o 50 dólares y ahorita están 5 dólares cada una es la línea más económica para el cuidado de la piel y aquí probé este tengo bueno ya terminé este y están en uso estos dos y bueno ya estamos acercándonos al final estas siempre les digo que son muy buenas la moisture therapy y mi esposo tiene manos de callosas y resecas por su trabajo así que estas le ayudan bastante a él y ya llegamos al final también los tratamientos de esos son los que yo tengo ahorita en uso para el cabello para ver si realmente funciona y de aquí también las cositas para los pies si si son buenas bueno pues ya estamos llegando al final vamos a ver que hay de de la unión japonesa a ver que eran japon o corea los que se unieron aún ya lo olvidé vamos a ver que están trayendo nuevo esto es lo más nuevo pero también es maquillaje la face la face el como se llama la fábrica para la cara y bueno si es fábrica no sé cómo se tradice shop esto es lo nuevecito más maquillaje como pueden ver y esas cremitas también están caritas 34 y si 34 esto no sé si sea lo de la línea o aquí si viene un producto con agua de arroz así que esto es va a ser lo nuevo para lo nuevo que están lanzando los japoneses y ya es todo muy poquito como pueden ver así que de ahí no voy a encargar nada este es el outlet este es donde vienen las promociones rebajas son productos rebajados y de aquí yo voy a encargar este set que es 32 dólares por el set de 70 te lo están dejando a 32 así que voy a calar este trae bloqueador solar trae crema de día y crema de noche así que vamos a ver qué tal después que me llegue pues se los muestro eso va a ser todo mi pedido en la campaña número 1 como pueden ver no hay nada de fragancias así que bueno espero que les haya gustado este video si les gustó ya saben regalenme un like déjenme sus comentarios suscríbanse compartanlo y nos vemos para la próxima hasta luego chau 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 chau